Mami me pregunta si trapeo Yo le dije no señora Ya me voy a dejar cuidado de quien me rodeo Me saco el mito en la noche Ya me cuida de los peos de la vida Vemos no? ¿Qué pache vende? ¿Qué es mal pache? Me meto Corre! Corre! 1600 puntos Si tenis finita Yo le llevo Si no quiere Yo me voy Yo me voy Yo espero No me voy Yo no sé nada No me voy Yo no sé nada Yo no estoy aquí ¿Estás malo? ¿Estás malo? Bueno Pues estoy que voy por el otro lado ¿Estás malo? ¿Estás malo? Está muerto ¡Sal! No le bajes no Caritano Marihuana ya no le gusta Los gareno Y si quieres que te busque, mami ¿Puedo? ¿Puedo? Hay un paro, un paro, un paro y un mega. El mega, el mega, el mega. El paro, el paro, el paro. Amigos, son amigos de todos. Estaba a pegar eh. Se lo he matado. Bueno, pues no. ¡Corre! ¡MUELTO! ¡Eh! ¡Viene, viene! ¿Algo? ¡Suscríbete! 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 ¡Nos le tire a los... ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! No lloren por mi ¿Me escurrí? ¿Pero es asaltada? Por favor, a mí no Voy Hay un para abajo, hay un para abajo Aquí, aquí, aquí La Tranquilo ¿Me va? ¿Me va? ¿Me voy a matar? ¡Venga, venga, venga! ¡De vuelta, de vuelta! ¡Perro! ¡No tiene esta, mira! ¡Sigo, sigo! ¡Está, está! ¡Muerto! ¡Está aquí conmigo! ¡Sigo, sigo! ¡Oh, shit! ¡Me ha comido! ¡Me ha comido un! ¡Hoy! ¡Ay, bien! ¡Cuatro golpes! ¡Cuatro golpes! ¡Dos golpes! ¡Va! ¡Si tuviéramos un buen velo esa cosa ya estaría muerto! ¿Por qué te mueren? Chicos, esos sustos no, de verdad ¿Eso sustos? Sí, pero puede pegarle bastante al sacha esa que tiene ahí, de hecho Es que tú quieres hacer un poco, usar el COA, ¿no? Ahí está, ¿viste? El COA ese está muerto, corre Algo E, OPEX, HOLD Vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Juego Muerto, muerto, muerto Mua Equip A ver Sí, muy tonta por lo visto ¿Cómo anda? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? A ver, esto está agua Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé No sé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por la pinta? ¡Ay, Dios mío! Estas cosas de la vida, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No veo como tanquea el marido. ¡Esa es la de la! ¡Entro! ¡Está muerto! ¡Tal! ¿Cuál es el más...? ¿Espurry sería el más chico? Creo, ¿no? ¿Cuál? Creo que el verde, ¿no? ¿O cuál? ¿El cross y Q? ¿Cuál ves? No sé, ¿el qué? Está entre el verde y el marrón. ¡Marrón! ¡Levantan! ¡Mátalo! ¡Más toco! No, ya no. No, ya no. que increíble agarractor crees que tiene ese trombos no 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 ya no ha visto mira como corre que va roba roba no mete nada en el agua no mete mucho no mete nada no mete nada no mete nada como corre roba el cross y le entras roba 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 otro puedes tirar otro rob abrazo murido muerto, muerto.